Damas y caballeros, Panamá en conexión con Puerto Rico. Bailamos la noche entera, como si nadie nos viera, pero no fue así. Ahora no aguanta el llanto, baby, no es pa' tanto, ¿por qué? Lo importante es que rico la pasamos, baby, esa noche bebimos y guayamos. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asusta. Yeah, vamos a hacer lo que le gusta, en tus ojos es una bruca. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asusta. Yeah, vamos a hacer lo que le gusta, en tus ojos es una bruca. Si quieres estar soltera, pata abajo, tú decides. Bébete un trago, así no te cohibes. Dale, mami, que ya no estamos pa' arrepentimiento. Vaga, vaga, dale movimiento. Con mí me lo dijiste que te juqueaste y sin prenderlo te arrebatas. En la mano el champán, baby, te desnudaste. Amanecimos y le diste hasta abajo, baby, tú le diste hasta abajo. Y fue culpa del guayoteo, de tanto pum pum nos ganó el deseo. Amanecimos y le diste hasta abajo, baby, tú le diste hasta abajo. Y fue culpa del guayoteo, de tanto pum pum nos ganó el deseo. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asusta. Yeah, vamos a hacer lo que le gusta, en tus ojos es una bruca. Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asusta. Yeah, vamos a hacer lo que le gusta, en tus ojos es una bruca. Doble, tú sigue bailando, no importa quién te vio. Tus amigas saben que yo fui el que te dio. Mami, préndelo, tócalo, rózalo. Aquella noche nadie nos paró y nos fuimos a fuego, entonces yo me pego. Ella es la gasolina de la nave para que yo coja vuelo. Rompe el suelo y yo me entero. Ya nos vieron perreando y tu movimiento no tolero. Disfrútalo hasta que no puedas más. Para que no te vean ponte el antifaz. Tú quieres más, yo quiero más de lo que tú me das. Yo no quiero ser tu novio, yo solo soy tu secuaz. Bailamos la noche entera. Ah, como si nadie nos viera. Pero no fue así. Ahora no aguanta el llanto. Baby, no es pa' tanto. Porque lo importante es que rico la pasamos. Somos, somos, somos. Baby, esa noche bebimos y guayamos. ¿De qué estás preocupado, bebé? Hasta si él se quita, nosotros nos ponemos. Tranqui, tranqui, tranqui. No es alcohol, pero la decisión tomemos. Sech, 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 Sech. Señorita, su nombre es Sech. En sociedad con W. Panamá y Puerto Rico. Son 42 éxitos en un año. Los libres. Los libres. Los entrar, te resté música. Dímelo, blow, wow. Cerebro. 42. El cerrado del año. Yo, DJ Ma. El bloque. Rich Music. Rich Music. Woo! 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 Voy. phil Music. matt . ¡Gracias!